Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Camilo y los Montaner están de luto, dan triste noticia. Camilo y Ricardo Montaner se despidieron con estremecedor mensaje. A unas semanas de que den la bienvenida a Indigo, el nuevo integrante de la familia, Camilo y la dinastía Montaner, atraviesan por un doloroso momento, y es que este fin de semana se visten de luto. Tras la lamentable partida del periodista y productor Gerardo Rossi, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el esposo de Valuna Montaner compartió la triste noticia con un estremecedor mensaje en el que expresó que sigues sin procesar la irreparable pérdida. Es como que miraras tu vida desde otro balcón, cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavía, y no quiero ponerme triste, porque no habrías querido eso, pero voy a extrañarte mucho tío Rossi. Por último, el intérprete de Vida Rica y Ropacara, lamentó que su primogénito no podrá conocer al también productor a quien recordó con amorosas palabras. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.